Se tiró hacia el 425, tomó hacia el oeste, por la misma 425, hacia Montgomery. Tenemos visual. Tiene los 3 avisos. Nos encontramos Montgomery en este momento, hacia el oeste. Está derrapando y va a campo, atraviesa por Dillymor, por la parte de atrás de la casa. Está por los árboles, en dirección este, por Dillymor. Gira de dirección, gira de dirección norte, por la carretera 11. Mantiene dirección norte por acá, carretera 11, posiblemente vaya a la aventura. Gira de dirección este ahora, por Hacktown Barnes. Mantiene dirección noreste por la 426. Se mete a campo atraviesa, por recontry ahora. Está a campo atrás, atraviesa por recontry, y se va a incorporar a Montgomery en 2 segundos. Está en el volumen Montgomery, dio varias vueltas, el día 22 quedó volteado. Arma. El día 22 se bajó. Se bajó, está corriendo. Está por la parte de atrás, de las casas. Al parecer, un afroamericano, vestido de verde. Está por la parte de atrás, de las casas. Está abriendo fuego. Abatió. Uno está por la parte de atrás, afroamericano, con un vestido de verde. Borra verde. Arma. Sigue en dirección noreste. Está disparando ahora. Perfecto, bateo. Bateron al 10 y 24. 10 y 20 en Montgomery. 10 y 20 en Montgomery. 10 y 20 en Montgomery. Veo Which Box shot. Uso, ere, la stories. 10 y 23 de... Atacca. Otrasboys. El artificio es esta pues. O sea. Crecule alτ timbre. EnHAM Dolles a la zape matar. El우드 enero. Y el453 ah ok